La nueva edición del Festival de Música, Download, que se lleva a cabo todos los años en Londres, Inglaterra, ahora tendrá una versión digital ante las restricciones por la actual pandemia. Asimismo, contará con las tres bandas estelares que en un inicio se perfilaron para encabezar el evento, Iron Maiden, Kiss y System of a Down. Download se transmitirá durante los días 12, 13 y 14 de junio próximo a través de su canal de YouTube, así como sus redes sociales, donde se incluirán presentaciones en vivo, imágenes inéditas, entrevistas y contenido exclusivo de las bandas que estaban programadas para la alineación de este año. Las demás agrupaciones que conforman el cártel del Festival Londinense y participarán en esta versión en línea son Deftones, Korn, Babymetal, Mastodon, Distort, Kill Switch and Change, Ball Beat y muchos más.